Saludos nuevamente y bienvenidos a este video donde estaremos profundizando un poco más sobre, mira, el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí vamos a saber cuáles son las partes. Así como la Biblia tiene sus partes, tiene sus capítulos, versículos y demás, pues aquí el Catecismo de la Iglesia Católica tiene sus cuatro partes. ¿Y cuáles son esas cuatro partes? Pues te voy a decir. La primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica es el Creo. ¿Y en qué creo? Pues los doce artículos de la fe. ¿Y qué son los doce artículos de la fe? Creo en Dios, Padre Todopoderoso, tal, 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 es el Credo. Los doce artículos de la fe es el Credo. Así que en el Catecismo la primera parte es el Creo. Te va a explicar paso por paso, palabra por palabra, frase por frase, lo que significa el Credo. Ahora la segunda parte es el Celebro. ¿Y qué celebro? Pues los siete sacramentos. Y es en esa segunda parte donde te especifica qué celebramos en la Santa Iglesia Católica. Los sacramentos. Tercera parte, tenemos el Vivo. ¿Y qué Vivo? Pues los diez mandamientos y los de algunas virtudes. Y la cuarta parte es el Oro. ¿Qué Oro? La oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Y te especifica hasta la mente. Así que este Catecismo tiene, como dije, cuatro partes. Creo, celebro, vivo y oro. Repítelo conmigo desde allá. Creo, celebro, vivo y oro. Cuatro partes del Catecismo. Y ya habiendo dicho esto, es importante ya para el próximo video que vayamos a tener, vamos a sacar un tema específico del Catecismo. Ya que dimos este trasfondo, pues vamos a ir poco a poco entrando en temas específicos para que ustedes, de verdad, puedan acrecentarse en su fe. Porque la fe entra por el oído y lo que ustedes escuchen le ayudará a aumentar su fe. Dios les bendiga y recuerden, como siempre, suscribirse al canal, compartir y la campanita. Presiónela para que lleguen las notificaciones del video. Dios les bendiga y recuerda, Cristo viene a darte vida y viene en abundancia. Dios les bendiga y recuerda, Cristo viene a darte vida y viene en abundancia.